En síntesis, el asesinato de Pedro Wilka Texe fue ejecutado por el destacamento de Inteligencia Colina, que sí estaba operando en diciembre de 1993, que el móvil fue el ser opositor al régimen. Entonces, fue una ejecución de un aparato organizado de poder, la voluntad de dicho aparato organizado de poder, liderado por Alberto Fujimori e integrado por todos los acusados en los roles que se ha señalado y ya se ha establecido en las sentencias antes mencionadas. Entonces, este asesinato sí fue ejecutado por el destacamento de Inteligencia Colina, por las consideraciones y los elementos de prueba que hemos mencionado. Señor Fical, al respecto, sin perjuicio que se les va a notificar el íntegro de la misma en los correos electrónicos respectivos. ¿Qué tal, doctor? ¿Qué tal, doctor? ¿Qué tal, doctor? ¿Conforme? ¿Qué tal, doctor? ¿Qué tal, doctor? ¿Qué tal, doctor? ¿La parte civil, doctor Barrenechea? ¿Conforme, señor magistrado? Los señores abogados, les pregunto a todos si están conformes. En todo caso, ya la doctora Castro. ¿Conforme el doctor Izurraga? ¿Conforme el señor? ¿Conforme el señor? Sí, estoy haciendo... Conforme, doctor. Con la conformidad de todos los señores abogados, vamos a indicar la sentencia en el... ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Dóces? Dentro de su altura hay una parte que, por su propia naturaleza, hacemos un desarrollo del contexto general, ¿no? Y quiero que después te diga que me traigas el otro celular, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? En fin, hay asesoría legal y defensa conectada. Sí. Entonces, como ya se indicó, en el fallo se desarrolla en el numeral ocho. En el contexto general, los hechos denunciados. El escenario temporal de la muerte del agraviado Pedro Wilkatex en el año noventa y dos, para tal efecto, se hace un enfoque histórico del año noventa y dos, y así como se decenifican los acontecimientos más altantes del año noventa y uno y el año noventa y dos, para poder ubicar en una temporalidad el hecho, en materia de agrupamiento, como lo es el día dieciocho de diciembre del noventa y dos, el asesinato del señor Pedro Wilkatex. Asimismo, en este mismo acáfite, en contexto del escenario temporal, también se desarrolla un tema teórico referido a la práctica del asesinato y la ideología del Partido Comunista del Perú, un sendero luminoso, esa información es recabada generalmente de la Comisión de la CBR, respecto al desenvolvimiento en esta misma temporalidad de este movimiento terrorista. Otro punto también necesario para el enfoque del contexto general es sobre el destacamento con Lina, comisión y sus acciones, que han sido desarrolladas en la sentencia AB, Asuntos Varios, diecinueve dos mil uno, que son parte del soporte de la acusación y revisitoria fiscal, y que es la sentencia del caso Fujimori por los casos Pativilca, la Cantuta, la Cantuta. ¿No? Así, y de allí arribamos a lo que es propiamente el contexto, el contexto general al contexto espacial, propiamente a diciembre del año noventa y dos, que pasó en este mes final del año noventa y dos, y resaltamos las circunstancias del tres y seis de diciembre, la asistencia a la conferencia anual de ejecutivos en el CADE, donde participara el señor Pedro Wilkatexe, y donde existían sus pronunciamientos, así como la respuesta hecha por aquel entonces, por el presidente, ex presidente de la República, Alberto Fluminio. Y de allí en el punto nueve arribamos propiamente a lo que es materia del análisis jurídico del caso y la valoración probatoria. Entonces, ahí nos centramos en dos aspectos importantes a partir del marco práctico y jurídico planteado en la reputoria fiscal. ¿No? En las sanciones ciento cincuenta hasta las ciento cincuenta y ocho. En tal sentido, vamos primeramente a analizar la comisión del hecho delictivo. Puntualmente, ¿no? El día dieciocho de diciembre del año noventa y dos, aproximadamente a las siete y treinta de la mañana, don Pedro Quisólogo Wilkatexe, al salir de su domicilio y abordar el vehículo que lo iba a conducir a su sede sindical, fue asesinado por varios impactos de bala que le cegarán la vida. A tal efecto, se señala que este evento criminal está debidamente acreditado en el protocolo de necruxia y cincuenta sesenta y nueve mil novecientos noventa y dos, practicado en su cadáver, donde se describe que la víctima sufrió impacto de varios proyectiles de arma de fuego en diferentes segmentos corporales, cabella, cabeza, cuello, tórax, que le produjeran la muerte. Por las características de los orificios de entrada, podemos elegir que se trató de disparos afectados a larga distancia, por mano ajena y por diferentes tipos de armas, pues se encontró dos tipos de proyectiles de arma de fuego, diferente uno de otro, siendo la causa de muerte, traumatismo cefálico, cervical, toráxico y heridas penetrantes, una en cabeza, una en tórax, heridas perforantes, dos, una en el cuello y en el tórax, agentes causantes proyectiles de arma de fuego. De igual forma, hay un examen pericial micoforense, el trece cuarenta y nueve, del dieciocho de diciembre del noventa y dos, que concluye que el cadáver presenta cinco heridas de balas, dos heridas perforantes en la nuca, una perforante en el tórax, una penetrante en la cabeza y otra penetrante en el hombro izquierdo, lo que ha sido ratificado en el plenario por el médico legista Andrés Eduardo Castroflor. En igual sentido, en igual sentido, tenemos el dictamen de balística forense que concluye que el vehículo marca NIVA con top blanco de placa de rodaje KQ-2951 presenta cinco orificios de entrada y dos de salida y dos impactos producidos por proyectiles disparados de arma de fuego. Asimismo, este, el perito, el señor Luis Saravia Freire, ante el plenario, ha dicho que en el examen que se hizo en la playa de estacionamiento de Barijote se determinó que había los impactos que correspondían a proyectiles de calibre 9 milímetros o 38 como medidas similares, que en ese momento no se contaba con los proyectiles, que estos fueron determinados por los orificios hallados en el vehículo, porque medían un centímetro poco más o menos que son equivalentes, y que por las trayectorias y los impactos el objetivo era el chofer que manejaba el vehículo, porque todos los orificios son de izquierda a derecha y estando del lado del chofer, que los disparos han sido a larga distancia, es decir, más de 50 centímetros. Por otra parte, en el examen pericial de balística forense 155-93, informe que guarda relación con el aislamiento de Pedro Huilgateyce, que se concluye de las muestras, hay cuatro muestras, cinco muestras, dos proyectiles de pistola calibre 9 milímetros, proyectiles de cobertura de dos rayas helicuidales, una muestra 12 en proyectil de cartucho de revólver calibre 32, una muestra 3 de cartucho de pistola automática o semi-automática de 9x19 milímetros, de fabricación desconocida. La muestra 4 son cinco casquillos para cartucho de pistola automática, y la muestra 5 es un casquillo de cartucho de semi-automática de por 17 milímetros o 380 o 9 milímetros, de tipo corto, ¿no? En el plenario, este mismo perito que ha hecho referencia, ha señalado, que estas muestras las recibió de la Dirección Nacional del Terrorismo y que todas las muestras que se hacen al alcanzar al laboratorio guardan relación con el aniquilamiento de Pedro Huilgateyce, que hecho el examen físico, se hace una clasificación previa para ver el tipo de arma y calibre a que corresponde la muestra, concluye que en el aniquilamiento se emplean tres armas de fuego, una pistola automática o semi-automática calibre 9 milímetros para ver un, un revólver 32 y una pistola semi-automática calibre 0.38 o 9 cortos. Como consecuencia del examen macroscópico, se establece que tanto el colectivo que presenta características para hacer un examen microscópico, los pastillen 9 milímetros, guardan relación también con el atentado terrorista, en el cual fue aniquilado el mayor, Edward Kikiakala, que guarda relación con la apariencia 12.70 del año 92, ocurrió en abril. Si el calibre 32 refiere el citado perito, mayormente en los hechos de aniquilamiento utilizados por proyectiles que eran calibre 38 o calibre 32, eran utilizados por la organización terrorista Sendero Luminoso, y como también armas automáticas, utilizaban a cana para los hechos, porque este tipo de proyectiles, 32 o 38, se proveían de armas matando a policías, que mayormente en ese entonces estaban proyectos de revuelves. En cambio, el MRTA siempre utilizaba armamento automático como combustibles. En tal orden, el tribunal tiene por acreditado que la acción delictiva contra el dirigente sindical tuvo como objetivo su eliminación física. Por la localización de los disparos en la cabeza y tórax, se consideran zonas especialmente peligrosas porque no tienen órganos vitales, como los pulmones y el corazón. El impacto es letal. Además, puestos con su psicopolítico, Julio César Escobar Flores y su psicopa flor de María Gutiérrez, que también están en el interior del vehículo, salieron ilesos. Que para tal efecto, los autores utilizaron tres tipos de armas, una pistola automática, una pistola semiautomática y un revuelvo. Y que en el escenario macroscopico de los presidenciales guardan relación también con el atentado terrorista en el cual fue aniquilado el mayor Tidia Kahn. Nueve punto dos. En esta parte de fallo, se plantea la tesis acusatoria del Ministerio Público, así como la tesis de defensa. El Ministerio Público ha centrado su línea acusatoria en el sentido que Alon Pedro Huilcatec se fue a amenazar en la reunión anual de Cade el tres y cuatro de diciembre del noventa y dos por el expresidente Alberto Fujimori. El Ministerio Público tenía señalado que durante el gobierno de Fujimori era una política estatal al margen de la ley de la disminución selectiva de presuntos integrantes de grupos subversivos y personas contrarias a régimen. Accionar diseñando a tal efecto a planificar y controlar desde el más alto nivel a través del SIN, a través del Sistema de Inteligencia, a través de Vladimiro Montesinos, asesor del SIN en su posición de poder de facto, Rolando Salazar como jefe de Servicio de Inteligencia, Roberto Rivero Lazo, jefe del INTE, Federico Navarro Pérez, subdirector del Frente Interno. Y del destacamento Colima, así lo establece a lo concluido en las sentencias AB-19-2001, Caso Cantuta y Barros Altos, y el expediente 03-2003, Caso La Cantuta. Y el expediente 28-2001, Caso Cuarrios Altos, Pedro Llauvi y el Sala. Entonces, este es el soporte que hace referencia al Ministerio Público. De igual forma, ha señalado que el mayor Santiago Martín Rivas, conjuntamente con Julio Chucky Aguirre, el señor Sosa Saavedra, y el señor Rogelio Carbajal, eran integrantes de este equipo especial de inteligencia colina y es el brazo ejecutor de acciones programadas con el Servicio de Inteligencia. La Dirección Nacional de Ejército, con conocimiento y con acto general, participaron directamente en el objetivo realizado para asesinar al don Pedro Huilcatex el 18 de diciembre de 1992. Por su parte, los señores acusados han delineado su línea de defensa. El señor Neibari Hermas, el comandante, ha guardado silencio al respecto, no ha puesto una línea de defensa. El señor Vladimir Montesino acionó que el asesinato fue ejecutado por un comando de Sendero Luminoso el 18 de diciembre de 1992, como analista principal del CINSE, encontrará en la isla San Lorenzo, Romero, Bolcabecilla, Vino, un proceso de conversaciones para capitulación de Sendero Luminoso. El problema sindical es de competencia de seguridad del Estado a cargo de la Policía Nacional, negando la participación en los eventos de juzgamento. El señor Salazar Monroy, por su parte, ha señalado que como jefe de Servicio de Inteligencia, tenía funciones en inteligencia estratégica en los campos de acción no militar, que la actividad presindical no era prioritaria y que los señores Mesmer, Carles Talledo y cliente Alejo Cardón fueron condenados por traición a la patria por proporcionar información a Sendero Luminoso. Por su parte, el señor Rivero Lazo, como línea de defensa, ha señalado que a esa fecha se encontraba como jefe de bienestar del ejército y que no tiene ninguna partida en los hechos y que cuando se ejercía el cargo del jefe de la DINTE solo se dedicaba a la parte militar por su inteligencia a nivel estratégico y que los dirigentes no eran que era un objetivo de Sendero Luminoso negando la participación en la muerte del señor Pedro Wilcatex. Por su parte, el señor Federico Navarro Pérez, director del INTE, ha señalado que en el 92 el terrorismo estaba en el pico más alto, los paros nacionales no se veían en el frente interno, no era manejo de la DINTE y que mismo Carles Taliedo era su secretario y cliente Alayo Caló fue un exagente de Servicio de Inteligencia. Por su parte, el señor Santiago Martín Rivas, jefe del Estatamento Colina, señaló que el problema pero en el 92 no eran los sindicatos, era la crisis de seguridad que vivía el país por los agentes terroristas de Sendero Luminoso y el MRTA, esa era la preocupación de las Fuerzas Armadas. En el momento sindical era insignificante, mismo Carles Taliedo era un secretario de la DINTE, cliente Alayo es un agente de inteligencia que filtrae información a Sendero Luminoso bajo el seudónimo de Sentinela y alcanzó una relación de oficial de ejército que habían servido en Ayacucho para su eliminación. El señor Sosa Saavedra establece como línea de defensa que estuvo en el Estatamento de Operaciones Federal de Inteligencia Lima del año 91 al 92 y a finales de julio pasa a trabajar a la Lincote a la BRERET laburando hasta marzo del 93. Nunca escuché el nombre del señor Huilca, en su trabajo no le concierne ningún tipo de huelga sindical y hizo uso de su derecho parcial a guardar silencio al ser interroga por el nuestro público. El señor Nelson Calvajar, agente de inteligencia negó haber estado en el atentado de Huilca, refiere que la tarde 94-95 de mes que se mencionan con los agentes Sosa Saavedra y Arletea ordenada que la acusación es para lograr su libertad que todo es una fantasía real, que plantea situaciones que jamás podrían desarrollarse en un ámbito militar y que en el año en el mes de diciembre del 92 se encontraba cambiada de colocación al Jusco. Por su parte el señor Chucky Aguirre a otro agente de inteligencia de Grupo Colina reconoce que partió en el Grupo Colina y que era jefe su jefe era el capitán Martín Rivas en el año 92 reconoce haber participado en un evento de Barrio Salto del Santa Pedro Yari y Audi también ha participado en el Evangelista y que su última intervención fue en Chanchamayo en noviembre 92 que al desactivarse el destacamento entregó sus armas retornando a sus puestos de origen que el día que mataron al señor Huilca se encontró a la ciudad de Tango y por su parte el señor Huilber y a la que ordenó la no rindió su humanización está con proceso de hacer reclutamiento por un trámite de extradición activa en los Estados Unidos así plantea las cosas la tesis incriminatoria y la defensa vamos a analizar propiamente la responsabilidad de los acusados el Ministerio Público ha planteado las acusaciones en el caso del señor Nicolás Hermosa Ríos que en su condición de comandante general del ejército tenía la potestad de intervenir en todos los niveles funcionales del ejército y por tanto debía conocer la existencia de los operativos de inteligencia y lo que ejecutaba el destacamento colina destinado a la eliminación de presuntos integrantes subversivos y contrarios a régimen de turno a tal efecto el Ministerio Público ha indicado que las conclusiones arribadas en los procesos judiciales antes mencionados esencialmente el caso justo la condena de Alberto Fujimori y luego de los altos mandos militares en el siguiente 03-2003 y el 28-2011 que es Barros Altos Pedro Yauri y Santa contra Alberto Fujimori demuestran una política estatal al margen de la ley para la eliminación de solicitud de presuntos integrantes de grupos subversivos y personas contrarias a régimen de turno a tal efecto hay una apreciación individual de la prueba en estos fallos donde demuestra la participación como la cabeza del sistema a respecto de estos activos de valor propiamente se tratan de hechos notorios judiciales y que a saber el juez llegó a tener un modo confiable la relación de su actividad oficial siendo suficiente respecto a los acontecimientos que han constituido el fundamento de la acción de forma invariable en un gran número de procedimientos son suficientes también para las contrataciones hechas en las sentencias por otras jueces es más en la presente en el presente juicio ha sido admitido como prueba trasladada y como al amparo del artículo 262 se demuestra una modalidad o patrón de actuación en la comisión de los hechos de hijos por su parte en el caso de Vladimir Montesinos también se ha planteado la acusación del Ministerio Público que con las actividades de una inteligencia operativa plantee ejecutar operaciones especiales de inteligencia que es indudable que tuviera conocimiento y voluntad de disponerlas para el asesinato de la gravedad de Wilke-Texi secretario general de la CGTP también se ha se ha remitido el referente del Ministerio Público a los determinados fallos a que se ha hecho referencia asimismo a las cartas usadas por don Clemente Alayo Cardeló en noviembre del año 2000 así como la carta manuscrita de 23 de enero 93 suscrita por mismo Carlos Talledo dirigido a los defensores de derechos humanos y a la opinión pública ¿no? Entonces con estos documentos el Ministerio Público tiene como pretensión acusatoria demostrar esa es la responsabilidad de estos acusados estos acusados con estas declaraciones múltiples declaraciones producidas en los años 2001 y así como las declaraciones de los testigos de Grego Criado José Gorriquivalle el señor José Luis Risco Montalbán el señor Rodolfo Rones Espinosa estos testimonios se trata de testigos de probidad y contexto respecto en estricto a la actividad sindical del agraviado y específico el testimonio del señor general Rodolfo Espinosa sobre la existencia de actividad del grupo Julina sin mayor aporte directo sobre la autoridad de la muerte indigente de agraviado igual forma como el señor Julio Salazar Monroy hay una imputación concreta como jefe de servicio de inteligencia y como y con arreglo al manual 3820 tenía conocimiento que para implementaciones especiales era decisión de servicio de inteligencia nacional como jefe formal en tal sentido de que no documentos y tareas hicieron enlaces directos con los órganos de inteligencia mexicana de efecto acompaña el memorándum 01992 el estado 0258 del 3 de diciembre de 92 la carta manuscrita también de mesmer carles tallero a los defensores de derechos humanos la declaración de indagatoria que ven carlayo cartelón y entrevistas efectuadas por mesmer carles tallero por el congresista Jorge Castillo Valle al respecto se procede a hacer una evaluación individual de la prueba ¿no? ya que va a ser evaluada una evaluación conjunta de igual forma al señor Norberto Rivero Dazo hay una imputación concreta como director como jefe de la dirección de inteligencia del ejército y porque despachada directamente como el general Nicolás de Bari Hermosa Ríos ¿no? también en el soporte probatorio están las cartas del mismo carles tallero este en el año noventa y tres en octubre noventa y tres marzo de noventa y tres marzo de noventa y cinco las cartas de septiembre del noventa y cinco el informe de llanamayo del ocho de enero del noventa y seis y por el final de la inminoría de la subcomisión investigadora del congreso de entrevista del congresista del castillo al mismo carles tallero llanamayo el vinte de noventa y siete la propia administración manifestación del cliente al año calderón al calderón al efecto se hace una precisión individual de las pruebas preconstituidas en calidad de manuscrito que son denuncias y que tienen carácter inicial de igual forma contra el señor Federico Navarro Pérez como jefe del departamento de frente interno de la dirección de inteligencia del ejército su secretario era el señor Carlos Talledo y por tanto persona de conflicto y en tal sentido estaba al tanto de todas las actividades de frente interna así como las actividades de la acusada y también como información probatoria se acompañan los manuscritos antereferidos de fecha veintisiete de marzo o octubre noventa y tres el informe de la subcomisión industrial del congreso y la definición instructiva de Santiago Martín Rivas se procede a hacer una evaluación individual de la prueba y la que debe ser contratada con la evaluación conjunta de la misma Santiago Martín Rivas también hay una imputación como jefe del grupo Colina que asesinara al sindical en Huilcatexe en diciembre del ochenta y dos se acompaña las manifestaciones de Marta Flores en Huilcate la indagatoria Marta Flores Gutiérrez las cartas manuscritas de los referidos Carlos Tallero y Clemente Alayo las cartas manuscritas del veintidós de abril noventa y cuatro la del septiembre noventa y cinco la carta del noviembre del dos mil una entrevista a mi hermano de Carlos Tallero por parte del congresista Galvez Castillo Alves en febrero y Ana Mayo la carta manuscrito de Alayo Valderón dirigido al director del diario de la república en junio de dos mil dos y se procede a hacer una evaluación también de la prueba al igual que con los agentes Julio Chucky Aguirre Jesús Saavedra y Nelson García ¿no? se hace la implicación en base a las declaraciones de las testigos presenciales del agentes del agente Félix Aguirre Pumaya y carta manuscrito del año noventa y cuatro veintidós de abril ¿no? se procede a la evaluación de la primera y pasamos a una valoración conjunta de la prueba el tribunal el tribunal ha considerado que es un hecho absolutamente probado que el día dieciocho de siembro de noventa y dos el dirigente de sindicato Pedro Wilcatec se fue asignado al abordar su vehículo el mismo que se encontró estacionado en el front de su domicilio ubicado en la avenida de la primera cuarenta y tres noventa y uno en la revisión Carlos Puerto Ferranini los olivos con la finalidad de dirigirse al local de la CGP es un hecho probado a través de la prueba trasladada que durante la primera política estatal al margen de la ley de eliminación se elige el presidente de grandes grupos subversivos ¿no? personas contra el régimen accionadas diseñadas y planificadas y encontradas por un más alto nivel por tanto planificadas por el SIN a veces el sistema de inteligencia trae Galimiro Montesinos asesor del SIN en su función de por de facto Rolando Monroy como jefe de servicio de inteligencia la DINTE central de órgano central a través de Norberto Rivero Lazo jefe de la DINTE y Federico Navarro Pérez director de fruto interno y el destacamento Colina así lo han concluido las sentencias en el expediente 19-2001 Cantuto Barrosalto expediente 03-2003 expediente 28-2001 caso Barrosalto Pedro Jarwin y el Sá es también que es un hecho propio durante el gobierno Puyemori ¿no? cuando trae esta sentencia antes mencionada se organizó y potencializó reestructurándose las partes del Estado para dejar frente al terrorismo eligiéndose en un sistema organizado de poder estando el decreto legislativo 746 del sistema de inteligencia nacional es un hecho público notorio que durante el gobierno Puyemori se quitaron modificaciones legislativas de flexibilización laboral del derecho individual y derecho colectivo de trabajo aceptado por el gobierno Puyemori dictándose el decreto legislativo 2728 ley de fomento de empleo red de relaciones colectivas de trabajo en perjuicio de derechos conquistados por el sector trabajador del país es un hecho probable existencia de destacamento de inteligencia cognita antecedentes formación misión régimen interno independencia funcional funcionamiento alcance de las operaciones de operaciones especiales de inteligencia conformación actos que ejecutaron y disolución así lo estableció judicialmente la asistencia AB 19 2001 del 7 de abril 2009 es también hecho probar que don Pedro Huerta Tecna fue elegido en el marzo 92 secretario de la GSTP y en una condición el 7 de julio 92 acudió al OIT para denunciar al gobierno de Alberto Peña por violación de los derechos trabajadores convocado por una movilización del 14 de julio 92 que respecto al móvil del asesinato del dirigente en el sentido de que entre el 3 y el 6 de diciembre 92 Pedro Huerta Tecna en su calidad secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú asistió al CADE durante su disertación hizo una férrea defensa de la constitución criticó las medidas adoptadas por el gobierno en materia de restricciones laborales y demandó la necesidad de arribar a un acuerdo nacional que partiendo de los problemas laborales fuera capaz de abarcar todos los aspectos de trascendencia del país señaló que aprovechando la oportunidad que nos brinda para dar nuestra conformidad con la avalancha de que esto ley que atenta contra los derechos de los trabajadores solicitamos que la dirección de la confidencia es una reunión urgente para abordar el asunto y consideramos necesaria la opinión de los empresarios en cuanto muchos derechos que se concluyen pero en un acuerdo de parte un justo que guarde silencio el lema que preside el CAE 92 fue paz y bienestar social asumamos responsabilidad de reflexionar y no caer en falsos troncarí en particular el gobierno a quienes se benefician ahora con la política que se aplica no subestimemos el descontento popular en los problemas nacionales en el gobierno no hay que cumplir sacrificio del pueblo con el conformismo la crisis tan fuerte que no debe solucionarse puede producir una explosión social de impredeciles consecuencias el objetivo de paz y bienestar solo será posible si es que logramos hacer realidad el gran acuerdo nacional asumamos responsabilidad en el nuevo evento el entonces presidente al leer su discurso tuvo una actitud crítica frente a las palabras vigentes del sindicato y dijo que el consejo lo hemos construido todos juntos desde el año 90 poco a poco han surgido y siguen apareciendo grandes esculturas sociales de verdadero Perú profundo en ese instante Fujimori levantó la mirada de auditorios y dejó de leer y señaló este ya no es un país donde mandan las cúpulas de la CGTP o el SUTED o las huestes de senderos de Minoso el MRTA o casilla de partidos tradicionales el tribunal respecto al móvil planteado por el Ministerio Público señala que el texto del discurso de ambos dirigentes el primero político el segundo sindical en el escenario empresarial que era la conferencia anual de empresarios del CAE 92 en el contexto general y especial que vivía nuestro país el señor Pedro Pedro Wilka sentó una oposición fuerte ante la legislación de efectivisión laboral implementada pero demandó a su vez un acuerdo nacional sumado a paz y bienestar es decir una línea conciliadora entre el empresario y los gremios mexicanos este mensaje es abiertamente contraria a la línea de pensamiento de la OT Sendero Luminoso y la respuesta de Alberto Pugimori como afirma en su público no tiene ningún matiz de amenazante y premonitorio que anunciara su señal todavía después sino expresa pública ante una posición ideológica una posición ideológica del político que una amenaza de relevancia penal debe ser significativa de peligro por tanto debe ser inminente a cual verás concreta e intimidatoria lo que no se advierte en el debate del caso debe resaltarse que los medios de prensa de época ocurrieron en la actividad sindical de la manera siguiente sobre un desempeño comercial y financiero en toda normalidad entonces por otra parte en el numeral y también se tiene probado de que los señores no está probado que los acusados antes mencionados cumplían cumpliendo sus órdenes de todo el aparato político de la calle entonces cumpliendo órdenes se ejecutaron el asesinato del dirigente del sindicato Pedro Texas hay verdades incontrastables establecidas en la sentencia AB 19 2001 que abona a su no autoría del asesinato así tenemos en la sentencia AB 19 2001 se desarrolla la temporalidad del destacamento Colina está probada que la disolución del destacamento de especial de inteligencia Colina fue disuelto a fin del año 92 propiamente en noviembre así lo establece la sentencia 28 2001 Carlos Barrosalto Pedro Llauri y el Santa en la página 582 fundamento 308 a 3010 a cápita de disolución del destacamento Colina en la misma línea de razonamiento jurisdiccional se estableció que el destacamento especial de inteligencia Colina controló su formación en el mes de agosto de 91 y fue disuelto en el 92 que la intervención de la operativa militar realizada en Chanchamayo a fines de noviembre fue la última operación del destacamento antes de disolución así también lo establece el expediente de 19 2001 Casa de la Cantota y Barrio Santos fundamento 575 a 576 número 11 páginas 483 y 484 es decir existe materialmente era imposible que el destacamento militar en los términos planteados en la registra fiscal como tal haya participado en el asesinato del dirigente Pedro Wilco texto así mismo las operaciones especiales de inteligencia atribuidas al destacamento Polina jurisdiccionalmente se estableció en el expediente de 19 de 2001 antes mencionado en los fundamentos 35354575 se ha señalado que las operaciones especiales de inteligencia consistentes en ejecuciones transjudiciales y desapariciones posadas llevadas a cabo por el destacamento Polina por el cual se condenó Alberto Están desarrollados en la parte 2 del capítulo 7 del destacamento especial Polina desarrolla la misión del destacamento y se refiere del plan Sipango definió sus actividades del destacamento así que en las declaraciones expuestas en ciencias fiscal y judicial por los agentes de inteligencia del ejército en la sentencia de colaboración dictadas en varios dos entidades del destacamento Polina y el informe CBR fluyen que ellos han participado en diferentes eventos como son en varios saltos en el caso hace referencia al caso Patrizca hace el caso Santa al caso Pedro Yauri al caso Ventosilla al caso Perjunto Gómez Evangelista el caso La Cantuta el caso de la carretera central así como vigilancia y seguimiento a líderes abogados Crespo Cartagena Guatay así como a los políticos llevó de Simo Lunario Javier de Estancia y Seco al tener Robles y Espinoza así como vigilancia en zonas convulsionadas como Valcán Raucana Matucana y la como última intervención se estableció jurisdiccionalmente que la última operación militar fue realizada en Chanchamayo a fines del año 92 en el mes de noviembre aproximadamente esta fue la última operación del grupo Polina que el tribunal puede concluir que no ha sido que ha sido jurisdiccionalmente determinado que las operaciones ejecutadas por el sacramento Polina no están comprendidas en la limitación del dirigente sindical Pedro Wilcatex que el dirigente sindical no era un objetivo militar del grupo Polina en las cuestiones de hechos planteadas y votadas por la sala penal especial de la Corte Suprema de Justicia de la República en la causa seguida contra Alberto Fujimori por los delitos de asesinato y otros identificó en sus numerales noventa y cinco y noventa y ocho como los hechos probados en noventa y ocho y noventa y cinco que está aprobado que en rigor el objetivo central del destacamento especial Polina fue la eliminación de personas indicadas por inteligencia como terroristas y concluyó si lo está en el punto noventa y cinco que está aprobada la existencia de plan sin banco que dio origen formal al destacamento especial de inteligencia Polina desde un plano administrativo el mismo que establecía como misión del CIE o la DINTE realizaría una sistemática infiltración de agentes de inteligencia en la ciudad de Lima Guarral y Huacho con la finalidad de detectar o vicar e identificar a los mismos del comité central y la dirección general del PSP SL y MRCA si lo está estas conclusiones son las que arriba el tribunal en el expediente diecinueve dos mil uno en el caso de la Cantuca y Barros Alto seguido contra Alberto Fujimori expedí en el año dos mil nueve acreditan que los objetivos víctimas del destacamento Colina eran los terroristas y no dirigentes y vincales seguidamente respecto a la modalidad o patrón de actuación en la comisión de los crímenes de destacamento Colina no se ajustan al asesinato de Pedro Wilcatex los casos atribuidos al grupo Colina en lo que respecta a la región Lima metropolitana se encuentran en diferencias notables se encuentran en diferencias notables la primera se refiere a los objetivos individuales por los comandos de inclinamiento de senderos luminosos generalmente sus objetivos eran únicos en el caso de Domingo García Rada Marída Moyano el general Quique Cano Pascuala Rosada el coronel Manuel Tumba versus los objetivos colectivos del grupo Colina como son en el caso del Santa eran nueve víctimas en la familia Ventosilla seis víctimas en el caso Cantuca diez víctimas entre otros la segunda diferencia tiene que ver con la clandestinidad versus la exposición pública excesiva la visibilidad de la potencia juega el accionado de Colina a diferencia de otro grupo dejó excesivo rap de violencia y el uso de material militar además de involucrar una multiplicidad de testigos inusual movimientos de personas algunos actos con fines de ejecución y la aniquilamiento de veintiún personas en el caso de Barrios Altos y la familia Rodríguez y otros con fines de desaparición veintinueve personas en el caso de la Cantuta en plena comunidad universidad y el Santa era irrupiendo en lugares de tres asentamientos humanos la visibilidad de los hechos hizo posible de incitación responsabilidades e incluso el pronto y posterior hallar la tercera diferencia el grupo Colina frecuentemente disfrutaba durante la noche y madrugada tanto el grupo sendero luminoso frecuentemente durante el día corta diferencia el grupo Colina se desplazaba con vehículos caminando puesto que contaba con la logística del ejército operando en tanto que sendero luminoso ingresaban aquí y se retiraban caminando así lo manifestaba el testigo Humberto Jara en el plenario la quinta diferencia el equipo de asaltos era conformado por hombres en el caso de los mandos de incitulamiento de sendero el elemento femenino era distintivo así lo revera Robin Kier en su obra las mujeres de sendero luminoso tal caso María Barreto fue una mujer andina de cabidos lazos en la recosa con revuelta en su bolsillo de sus pantalones y le disparó en el pecho y la cabeza y corrió la sexta diferencia en el caso de grupo en un preio reglaje detención sustracción de sus viviendas traslado a otro lugar donde eran torturados interrogados eliminados y enterrados bajo una gruesa capa de cá en el caso de la cantuta Pativis El Santa y Pedro Yau en el grupo de aniquilamiento de sendero era reglaje eliminación del objetivo y refiero séptima diferencia de sendero luminoso reivindicaba a los atentados a través del diario el de su vocero el diario por su parte el grupo Polina no octava diferencia de aniquilamiento de sendero luminoso se iniciaron desde 1982 siendo el primero contra Domingo García Rada reciente jurado nación de elecciones y continúa incluso después de la captura de un aire en septiembre de 92 en el caso del grupo Polina operó de agosto de 91 hasta noviembre de 92 novena diferencia los blancos y objetivos los comandos de aniquilamiento de sendero eran oficiales de la policía funcionarios públicos autoridades políticas dirigentes sociales etcétera el grupo Polina ejecutaba estudiantes profesores ambulantes vendedores campesinos etcétera décima diferencia el indumentario vestimiento de sendero eran frecuentes de prendas civiles y grupo Polina inventario militar tipo conflado por seguís y pasamontáneas décima primera sendero alumnoso en el empleo de armas usaba revólver y empleo dinamita el grupo Polina usaba armas de uso militar HK considenciador y G3 así lo señaló en el fundamento 201 del expediente 28 2001 y finalmente la décima segunda diferencia el lugar de ejecución operativo tenemos que sendero alumnoso octava general en la vía pública en tanto que hubo Polina en los domicilios de las víctimas o sea en su casa o en la residencia como el caso de la universidad mientras pernoctaba donde los jueces y hablar han concurrido miembros convocados del destacamento Polina el señor Julio Jómez Casanova Méndez Montes de Oca Camarra Mamani Alarcón González Armando Granabaret Fernández Leca Lysquén Hernández Sam Omay en la misma línea narrativa de la prueba personal de Descarro señalaron que a la greve no era el objetivo del destacamento comunista que su objetivo era eliminar elementos terroristas así mismo lo corrobó el testigo Oscar Ramírez Durán líder del Sendero Luminoso que reivindió que Pedro Huilga era un blanco de Sendero Luminoso seguidamente los manuscritos se analizan los manuscritos de los agentes de inteligencia mismo Carles Talledo y Clemente Alayio Garforón que soportan el andamiaje promotor en un municipio en principio señalar que un manuscrito es un documento que tiene una declaración de conocimiento una narración la determinada de su autor solo acredita la autenticidad del hecho de la declaración no por la seguridad del conocimiento declarado que habrá que acreditarse valiéndose de cualquier otro medio en todo caso se trata de un documento que está procesado un manuscrito y su contenido o las afirmaciones que se hayan formulado no están exentos de control cognitivo y por lo tanto deben ser aceptados como verdades sin condición a los datos o circunstancias incorporadas en un instrumento no es no entrañan compromisos epistémicos absolutos y vinculantes para los jueces por el contrario el sistema de valoración racional de la prueba conceda autonomía jurisdiccional para apreciar la exactitud y la veracidad de sus enunciados en forma conjunta con el recto de medios de prueba tienen valor de meros dichos y deben ser corroborados por otros medios probatorios por si son insuficientes para determinar responsabilidad penal sin perjuicio de los señalados se va a proceder a evaluar el contenido se pasan los filtros de coherencia y los datos de información que piden los mismos es de calidad alta medio baja o ninguna calidad en tal sentido precisaremos que se tratan los manuscritos siguientes el señor mesmercadio tallero ha redactado seis cartas a título personal entre octubre el noventa y dos y la última el noventa y seis el señor Clemente Alario carteró tres cartas de su propia autoría según refiere generalmente a partir del año dos mil y dos mil dos y hay una carta conjunta entre el señor Alario cartero y mesmercadio tallero es una carta única del veintisiete marzo noventa y tres este conjunto de cartas probablemente son diez cartas debemos indicar que son diez manuscritos seis de mesmercadio tres de Clemente Alario y un manuscrito conjunto de ambos agentes son dos manuscritos han sido redactados en la temporalidad del noventa y dos al dos mil propiamente carecen de fecha cierta que produzca eficacia jurídica que fueron extendidas mientras se encontraban privadas su libertad tanto en el penal de llanamayo de alta seguridad como este en el penal Castro Castro en segundo lugar se tiene que evaluar la imputación en las tres primeras cartas del señor Clemente del señor mesmercadio de carles talledo no se menciona nada del crimen del señor a partir de la carta conjunta de mesmercadio de carles talledo y cliente alayo el 27 de marzo del noventa se menciona al grupo colina al mayor Martín Rivas como ejecutor de la muerte en Huilca es una mera sindicación sin detalles la cuarta y quinta carta reitera la muerte en Huilca dando que amenazó con efectuar paro nacional en el noventa y la intervención de los técnicos y arlequé pretensos y carvajal en el tercer lugar se evalúa el filtro de estos documentos en el contexto en que fueron redactados los autores estaban privados de su libertad primero sometidos a una investigación procesamiento condena por el delito de traición a la patria por entregar información privilegiada de sendero luminoso y luego internados en el penal de llanamayo de máxima inseguridad en el departamento de Pujo cuarto lugar el contenido sus afirmaciones respecto al caso de Huilca eran genéricas nada descriptivas no se detallan aspectos antecedentes concomitantes posteriores como actos preparatorios el plan de operaciones para el asesinato la orden su transmisión hora del crimen roles de los agentes medios armas empleados ruta de escape y más detalles relevantes para los hechos en materia de aburramiento quinto la calidad de información los órganos de empleo son ex agentes suboficiales servicios de inteligencia y por el rango el nivel de acceso a la información era limitado mi nombre Carles Tallero su último cargo era secretario de su dirección de frente interno registrarlos y ponerlos a discusión de su director y Clemente Alay fue pasado recién noventa es decir no tenía acceso a la información directa o está en el ámbito de dominio de la sede de inteligencia del ejército en el año noventa y dos el señor general Rodolfo Robles Espinosa que era en el año noventa y tres el comandante general del comando de instrucción y doctor de ejército el tercero en la línea de mando del ejército peruano y quien denunciar en el año noventa y tres al gobierno de Puyimori al grupo Colina por su intervención embarazón de Cantuta ante el plenario por su nivel de información señaló que no le consta que la muerte de Wilka señaló señaló que no le consta que la muerte de Wilka haya podido ser efectuada por el gobierno y que la información al respecto le fue casada por la madre de Carlos Talledo a través de una carta alcanzada en noventa y cinco cuando regresó de su exilio en Argentina en sexto lugar se filtra a través de la propiedad de los órganos de prueba se tiene que mediante el oficio quince cero cero once entre en noventa y dos dirigido al comandante general de ejército remitiendo el parte cero setenta y cinco de Bicote documentación encotada Marta Guatá Ruiz que era una abogada abogada y terrorista peruana miembro centero luminoso que fue encarcelada en el año noventa y dos por el delito de terrorismo y salió en libertad en octubre del dos mil y siete tras un mil veinticinco años de condena donde se prueba la colaboración y el premio que los mencionaba por los delitos de traición a la patria resta fiabilidad a los mismos en pocas palabras este caso eficaz se ha construido esencialmente en base a manuscritos de testigos referenciales y que no pertenecieron al destacamento Colina mismo de Carlos Talledo y Clemente Alejo Carledo los datos circunstancias incorporadas en dicho manuscrito no entrañan compromisos absolutos ni vinculantes para lo bueno son referenciales y tienen un carácter indiciado también se han procedido a analizar las manifestaciones de los testigos referenciales así como los testigos los testigos antes mencionados han elaborado manuscritos y manuscritos también han rendido manifestaciones por su parte señor Clemente Alejo Carledo ha rendido una manifestación en el dos mil tres ha rendido una en el dos mil dos y una en el año noventa y siete las dos primeras propiamente son incriminatorias y una tercera es de retractación ¿no? en el caso en el caso de incluso estas estas incriminaciones han sido elituadas por los por los testigos por las personas involucradas en sus manuscritos y en sus dichos ¿no? como el señor Guamán Azcurra concluyó al plenario al negar a conocerlo tanto a los agentes Talledo como Calderón y que jamás recibió ninguna orden Salazar Monroy desmintiendo a los denunciantes igual el señor Chacón Mala ¿no? que ha desmentido a Clemente Alayo Calderón en el sentido que lo sacaron del penal y lo dirigieron al domicilio jefe de la región de la policía para que ofreciendo dinero se retracte ¿no? tratando de venciarlo con indulto también lo que sigo robado por el testigo Roberto Linares Rosada oficial de la PNP que desminte lo dicho de cliente Alayo Calderón y de igual forma el general Quetín Vidal ¿no? refiero que no conoce a los ya mencionados agentes ni que se reuniera con cliente Alayo Calderón de forma clandestina con su persona y que no dio ninguna directiva para la investigación de Pedro Wilka debilitando las imputaciones indiciarias respecto a los hechos en materia de ejecutamiento por su parte también el señor Luis Mercarles Talledo ha efectuado declaraciones y las dos declaraciones que ha rendido aparte de sus manuscritos estas declaraciones han sido enero noventa y ocho y enero noventa y siete y ambas son de retractación de sus propios manuscritos seguidamente el tribunal ha procedido a evaluar las manifestaciones de los testigos presenciales es decir de la señora Marta Flores Wilka ¿no? tiene declaraciones el antiplenario ¿no? del dos mil veinte tiene una en el año mil novecientos noventa y tres tiene en el año mil novecientos noventa y dos mil novecientos noventa y dos igual la señorita Flor de María Wilka Texe tiene se ha procedido a evaluar sus declaraciones en sede plenaria así con sus declaraciones previas y de igual forma con el señor Julio César Escobar Flores ¿no? este también ella tiene declaraciones a nivel preliminar en el año noventa y dos y noventa y tres y del análisis de las declaraciones de las estos testigos presenciales serían las previas privilegiadas para dar un soporte a a la decisión jurisdiccional de los tres testigos presenciales la señora Marta Flores era la persona testigo que tenía la mayor visión y cobertura de cómo ocurría el evento criminal al encontrarse frente a su casa luego seguiría su hija Flor de María Huica que bajó del carro una vez iniciado los disparos contra su padre y corrió su caso en tanto que Julio Escobar Flores su cobertura de los eventos era menor pues al ser impactado cayó y permaneció en el asiento de vehículo herido sin mayor visibilidad de lo que ocurría de las declaraciones de Marta Flores Gutiérrez se adquierte una variación de las primigenias es coherente cuando reconoce a un varón que se coloca al lado izquierdo del vehículo y dispara contra su esposo para luego afirmar que a raíz de las denuncias y las cartas de los agentes mismo Carles Tallero y Clemente Arreo pudo reconocer en el Congreso a Marta Envila como la persona que en el año 92 fue quien le disparó a su difunta esposa respecto la imagen la imagen y identidad de Marta Envila fue pública desde el año 93 así los diarios de la época lo registra adicionado que los testigos presenciales Marta Flores esposa de Indigente y Flor de María Wilka un estudiante de periodismo que laurá en la República por cultura general de su estatus y involucramiento natural y familiar con la política nacional estaba dentro de su ámbito de conocimiento dicha identidad por su parte Flor de María Wilka en ninguna de sus declaraciones originarias y posteriores inclusive anteprenario identificó a la acusada Marta Rivas como partícipe de los eventos quedando su sindicación posterior de Marta Wilka como solitaria en la presente causa adicionado al hecho que menciona que la acusada pasaba por su casa días antes del asesinato es decir que la acusada hacía arreglaje cuando se ha establecido que de acuerdo a la organización del grupo Colina tenía una conformación de más de 30 efectivos entre ellos grupos de asalto contención y seguridad un jefe por principio no hace arreglaje el jefe ordena no responde a los modos operantes desarrollados en las acciones desplegadas por el destacamento en el caso del Santa Pedro Yauqui establecidas jurisdiccionalmente ahora bien la presencia de una mujer en los grupos de ataque que en detalle describe la testigo Marta Flores Gutiérrez y Flor de María Wilka la literatura de roles de las mujeres en los comandos de inquilinamiento es característica a diferencia del grupo Colina así lo ha referido el testigo en que Tim y Dar Terriero ¿no? de fuente directa de Abimérez adicional adicionalmente de acuerdo a la psicología de testimonio que permite una evaluación más objetiva de todas las informaciones ofrecidas por cada uno de los objetivos y también del propio acusado del análisis material probatorio se tomará en cuenta observaciones propias de la ciencia antes mencionada la psicología de testimonio nos permite otorgar un valor probatorio que se otorga a los hechos que fueron presenciados visualmente tienen mayor valor probatorio que aquellos presenciados auditivamente de igual forma prima de la información que es de segunda mano es decir cuando lo dicho por el acusado testigo es información que recibió de otras personas respecto a determinado hecho o conjunto de ellos en ese sentido la evaluación será en razón a los niveles de prelación o valor probatorio mientras el recuerdo esté más cerca de lo acontecido será de mejor calidad la declaración más cercana al momento de los hechos se tiene como parte de un recuerdo más fuerte más claro esto es más retenido por tanto más recordado el recuerdo no se disorciona tanto no es pasible alteraciones mayores generadas por el paso de tiempo como si le puede pasar a un recuerdo que no es recordado en su plazo mayor de tiempo por eso el recuerdo es una parte fundamental dentro de la reconstrucción del relato es el fundamento del relato para que se dé con mayor eficiencia la psicología del estimado señala mientras el recuerdo esté más cerca de lo acontecido será de mayor calidad dicho en otras palabras el recuerdo más claro será el recuerdo el recuerdo será más claro y los detalles dichos en la declaración se podrá visualizar mejor a vida cuenta que se encuentran más vinculados a los hechos por lo que si se aleja de lo sucedido en el tiempo y en el espacio la calidad de recuerdo será menor porque habrá sido mezclado modificado con otros recuerdos o procesos e imaginaciones que son propiamente del testigo el tribunal se inclina por dar credibilidad a las primeras declaraciones de los testigos presenciales es decir de Marta Flores Gutiérrez del foro María Wilka y de Julio en el año 92 a las últimas a la plenaria es decir nunca pudieron reconocer al presunto autor de los disparos ni a los demás participantes finalmente señalar que no se valorará en los reconocimientos efectuados a focas 2460 desagradadas por carecer las garantías mínimas a haber aceptado el personal policial Alfonso Ley Bretonetti en la sesión de audiencia 107 el 3 de agosto del 2021 a folio 10.022 anecdóticamente que para las efectuadas a través de un ojero de la chapa de la puerta de la dependencia policial se ponían en fila las personas el tribunal concluye que no existe en el evento de prueba en grave suficiencia que determine las responsabilidades acusadas en la muerte de Pedro Wilko Tex y Máxim y las sentencias en el caso antes mencionado de Alberto Pugimori el caso AB 19.001 en 2013 que se han condenado a los ahora acusados porque se tuvo como andamiaje probatorio de estas decisiones de estas mencionadas decisiones se han sustentado en delaciones de integrantes del propio grupo Colina a través del proceso de colaboración eficaz ratificadas en sus testimonios en juicio oral así como se han ratificado con los testigos presidenciales de los eventos situación provisional diferente a la presente donde ningún miembro de los integrantes del grupo Colina ha aceptado su participación en los hechos en materia de acusamiento agregado a la circunstancia de que los testigos y esos agentes donde se sustenta la registra fiscal nunca pertenecieron al grupo Colina las declaraciones sinigenias de los testigos presidenciales de Marta Flores Gutiérrez Flores María Huido por si no constituyen fuente de información para sustentar un fallo condenatorio como tampoco para crear un andamiaje sólido para una decisión a través de manuscritos y declaraciones negatorias de testigos referenciales porque por mandato legal no pueden ser utilizadas porque se deben enseñar el momento lugar personas y medios por los cuales los tuvo es decir sus fuentes que por cierto nunca proporcionaron los ciudadanos Mermes Carles Talledo y Clemente Alayo Calderón adicionado a sus retractaciones de sus denuncias ante la operidad fiscal quienes además no han concluido al plenario por desistimiento del representante del ministerio público que por su parte se ha exgrimido como hipótesis alterna de defensa planteada por se ha exgrimido una hipótesis alterna de la defensa a la planteada por el ministerio público al afirmar por las defensas que el crimen la muerte del dirigente sindical Pedro Wilcatexe se había efectuado a través de un destacamento de aniquilamiento de sendero luminoso y al efecto se ha ofrecido un abundante cautivo probatorio al respecto debemos indicar que categóricamente dejar esta posición que no es tema de probar ni de 30 causas esta hipótesis alterna de defensa porque existe un pronunciamiento judicial contenido en la sentencia del 7 de mayo del 2006 y en el 2485 del 2013 emitido por la Sala Penal Nacional a fojas 43, 77 44 y 19 sobre la muerte de Pedro Wilcatexe y el capitán Coelchado Velázquez así como el escritor en el 21 de marzo del 2006 que tiene la calidad de cosa juzgada por tanto inmutable en todo caso tiene la calidad de cosa inmutable en tal orden de ideas en base al principio en base al valor probatorio de los testigos de referencia a la abundante doctrina y jurisprudencia respecto a los testigos referenciales así como el principio de presunción y inocencia el tribunal conclí que no está plenamente demostrado que los acusados en la presente causa tuvieron dominio de organización jerárquicamente estructurada ubicándose de una cadena de mando los tres primeros en la parte planificadora y decisoria y el cuarto en nivel organizativo ejecutivo para dar muerte al a la gravedad Wilcatexe en tal sentido así debe pronunciarse en consecuencia este tribunal falla primero por absolver a los acusados a los acusados Montesinos Torres Nicolás de Bar y Hermosa Julio Rolando Salazar Monroy Juan Alberto Rivero Lazo pedido Navarro Pérez como autores inmediatos y contra Santiago Martín Rivas Julio Chucky Aguirre Jesús Antonio Sosa Savera Huilde y Alequeo Rinoja y Nelson Rogelio Calvajar como autores directos del delito contra la vida corta de la salud comisión calificada asesinato cometido un agravio de don Pedro Quisólogo Huilcatex segundo ordenaron que consentía que la presente se anulen los antecedentes penales que se hubieran generado en presente proceso archivándose los de la materia bien esa es la decisión emitida por el tribunal no sé señora presidenta colega Perse Ruiz algo que agregar doctor José si doctor tenía fallas acá ¿me podría repetir por favor? si ya señora presidenta colega Perse Ruiz bien como es de conocimiento suyo se ha terminado la deliberación exactamente a las 10 de la noche en el sentido luego de ello mi voto es en discorde y voy a tratar de resumir los fundamentos de mi voto más o menos el esquema del resumen es el siguiente vamos a hacer un recuento de la posición del voto en mayoría por la absolución y vamos a dar nuestra apreciación de básicamente en lo que discrepamos en la valoración probatoria en el punto de valoración conjunta de la prueba y en un segundo momento mencionaremos los elementos de convicción adicionales que consideramos respaldan la tesis más bien de una posición o voto por la condena de los acusados bien siguiendo la tónica justamente vamos a expresar señalar primero que en cuanto a los hechos y las circunstancias son los que están han sido puestos por el voto en mayoría y con todo lo cual es un asunto formal estamos de acuerdo también estamos de acuerdo con las siguientes afirmaciones del voto en mayoría que está aprobado que el señor Pedro Ulcatex se fue asesinado el 18 de diciembre fecha en que tenía la condición de dirigente sindical esto al abordar el vehículo en el mismo que se encontraba estacionado en el fonte de su domicilio ubicado en la avenida Las Palmeras número 4391 de la urbanización Carlos Cueto Fernandini Los Olivos también estamos de acuerdo con la conclusión que señala que está aprobado que era en el gobierno de Fujimori era una política estatal al margen de la ley la eliminación selectiva de grupos subversivos y personas contrarias al régimen accionar diseñado planificado y controlado desde el más alto nivel dentro del CIN cabeza del sistema de inteligencia a través de Vladimiro Montesinos como asesor del CIN en su posición de poder de facto Rolando Rolando Salazar Monroy como jefe del servicio de inteligencia nacional la DINTE órgano central a través de Norberto Rivera Lazo jefe de la DINTE y Federico Navarro Pérez subdirector de frente interno de la DINTE y el destacamento Colina y así lo concluye en la sentencia de los expedientes 19 guión 2001 3 guión 2003 28 guión 2001 también estamos de acuerdo en que está aprobado que durante el gobierno de Alberto Fujimori se organizó y potencializó reestructurándose el aparato del Estado para hacer frente al terrorismo erigiéndose un aparato organizado de poder dictado dictando el decreto legislativo de la ley del sistema de inteligencia ley decreto legislativo 746 también estamos de acuerdo con el voto de mayoría en cuanto señala que es un hecho público notorio que durante el gobierno de Fujimori se dictaron modificaciones legislativas de flexibilización laboral del derecho individual y colectivo de trabajo efectuándose durante el gobierno de Fujimori citándose el decreto legislativo 728 en perjuicio de los derechos conquistados por el sector de los trabajadores del país también estamos de acuerdo en cuanto señala que está probable la existencia del destacamento de inteligencia colina sus antecedentes formación misión régimen interno y dependencia funcional funcionamiento alcance de las operaciones especiales de inteligencia conformación de actos que ejecutaron y que así lo establece judicialmente la sentencia en el expediente 19-2001 es un hecho probado que estamos de acuerdo en lo que señala la sentencia mayoría que Pedro Wilka fue elegido en marzo de 1992 secretario general de la CGTP y que en dicha condición el 7 de julio de 1992 acudió a la OIT para denunciar al gobierno de Alberto Fujimori por violación a los derechos de los trabajadores convocando a una movilización el 14 de julio de 1992 discrepamos con la conclusión en el sentido de que señala el voto de mayoría que no está aprobado el móvil del asesinato del dirigente sindical este argumento se sustenta básicamente en que eh el concluye concluye en su análisis el voto en mayoría que el señor Pedro Wilka solo demandó un acuerdo nacional en una línea conciliatoria tratando de indicar que no hubo realmente posiciones de Pedro Wilka en contra del gobierno desde ya damos las razones siguientes de esta discrepancia sobre este punto primero de que se reconoce que el mismo Pedro Wilka denunció al gobierno a la política laboral como lo dice en en la conclusión anterior respecto a la denuncia que hizo Pedro Wilka cuando acudió a la OIT el 7 de julio de 1992 esa denuncia refleja que el dirigente secretario general estuvo en contra la denuncia expresa justamente una disconformidad clara contra la política de Alberto Fujimori y en su intervención no se refleja una posición en el sentido de que no existiera una contradicción una una discrepancia clara con el gobierno una oposición al gobierno su intervención y en eso discrepa nuestra postura su intervención si refleja esa oposición clara y fuerte contra el gobierno puesto que en la cita misma que hace el voto de mayoría se señala que Pedro Wilka muestra su disconformidad con la avalancha de decretos de decretos ley que atentan contra los derechos de los trabajadores señala que muchos derechos que se conculcan con esos decretos fueron acuerdos de parte con el empresariado denunciando este sector empresarial que guardaba silencio o sea no solamente fue una posición contraria al gobierno sino también al sector empresarial señala Pedro Wilka en esa intervención que no se debe caer en falsos triunfalismos en particular al gobierno y a quienes se benefician con la política que este aplica que de no solucionarse puede producirse una explosión social de impredecibles consecuencias entonces no se está valorando estos datos mi posición es que valorando estos datos mi conclusión es diferente que el móvil del asesinato de Pedro Wilka es el de ser un opositor a las políticas de gobierno de Alberto Fujimori y como haya quedado establecido en el voto de mayoría cabeza del aparato organizado de poder o sea era un opositor a la política de quien lideraba un aparato organizado de poder no solo al gobierno sino al aparato organizado de poder luego luego cuando el voto en mayoría señala que que las declaraciones de Alberto Fujimori no tienen un matiz de amenazante debe debemos rescatar lo que dice la intervención de Fujimori ya no mandan las cúpulas de la CGTP obviamente en directa alusión al secretario general y aquí el análisis no es de una amenaza que te voy a matar yo Alberto Fujimori te amenazo que te voy a matar no el argumento aquí es si es un anuncio justamente y una conformidad con una política que se va a plasmar a través del aparato organizado de poder y como será ver adelante más adelante fueron infiltrados los sindicatos entre otras organizaciones políticas desde la óptica para sustentar el móvil está con estos datos plenamente sustentado una de las posiciones con las cuales discrepamos es la temporalidad del destacamento colina que se señala es en noviembre de 1992 se debe recordar que existe un implícito razonamiento que no se que no se dice pero que se desprende de lo siguiente si en los casos anteriores que se ha juzgado a los miembros del destacamento colina con con información de colaboradores eficaces y es una es un análisis general que voy a hacer para todo lo que las intervenciones y datos que provienen de de órganos de prueba que que son integrantes del destacamento especial que fueron integrantes de dicho destacamento especial es que los que van a declarar no van a decir pues si colina hizo un un delito más o dos o tres porque les asiste el derecho de no auto incriminarse si suman un hecho delictivo a colina obviamente lo asumen todos porque es un aparato organizado de poder entonces es lógico y comprensible que cualquier integrante del grupo colina no va a decir y aceptar un nuevo hecho está repito en su legítimo derecho de negar y no reconocer culpa entonces en cuanto a la temporalidad en el el caso 28 guión 2001 no en la en el pie de página 621 se hace mención a la declaración del acusado Tena Jacinto y él señala y cito me asignan una casa para estar ahí por la por la plaza San Martín una casa en segundo piso en quincha que era el alojamiento de Pino Díaz hacia ese lugar iba yo a entregar mis informes que es hasta más o menos diciembre y enero dato que no se ha tomado en cuenta que no se ha en la sentencia del expediente 19 guión 2001 fundamento 409 Julio Chucky Aguirre dice la sentencia después de haber negado los hechos admite su participación o los mismos como integrante del destacamento colina a partir de agosto de 1991 hasta julio o agosto de 1993 en que se desactiva cita textual cierro la cita elemento de y dato que no se ha tomado en cuenta entonces nosotros discrepamos con la conclusión de que el grupo colina haya cerrado sus actividades en noviembre de 1992 a esto debemos agregar en la sesión 94 declara el testigo Rodolfo 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 Robles Espinosa y sobre este tema probatorio señala y cito hice notar que parte de los integrantes del grupo colina que habían que habían sido desactivados entre comillas seguían participando como en este caso de la voladura del canal 13 de PUN en esa misma sesión tengo otra pregunta contesta y cito algunos continuaron haciendo operativos especiales de inteligencia como fue el caso de uno o dos miembros del grupo colina que participaron en el atentado en PUNO en el canal 13 que esto fue posterior al año 93 entonces estos elementos de prueba no aparecen valorados en el voto de mayoría en cuyo sustento en cuyos elementos llegó a una conclusión diferente de que el grupo colina si operaba hasta diciembre del 92 mes en que ocurrió el homicidio el asesinato 2 en que 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 También señala el voto de mayoría que ha sido jurisdiccionalmente determinado las operaciones de inteligencia ejecutadas, no estando comprendida la eliminación de Pedro Huilca Texel. Si el razonamiento fuera así, de inicio este caso no se hubiera iniciado, o sea, simplemente se comprobaría que en la sentencia no está Pedro Huilca en la lista, pues para qué tantos años de investigación, de proceso. No. Cada proceso tiene un conjunto de actuación de pruebas y cada prueba tiene un conjunto de elementos de prueba. Y estos elementos de prueba, por ejemplo, en caso de órganos de prueba, depende de las preguntas que se hagan, que no siempre serían las mismas en un caso como en otro. Es decir, la verdad histórica referente a estos datos, de que no está en la lista, no puede cerrarse porque los colaboradores eficaces decidieron colaborar en determinados casos. Porque si cerramos en la lista de operaciones, todos los procesos que están involucrados del caso Colina y que aún siguen vigentes, no tendrían por qué haberse iniciado. Obviamente, hay una particular cantidad de elementos en cada caso y éstas deben sustentar las decisiones. Por lo que no compartimos esta conclusión. También señala como conclusión que los objetivos No eran dirigentes sindicales. Sin embargo, debemos mencionar los datos siguientes. En la sentencia, expediente 19-2001, página 104, señala. Que a fojas 1487, corre el tercer plan CIPAN, que tampoco tiene fecha y firma. En la parte segunda misión, se extiende el radio de acción del destacamento especial de inteligencia a las diferentes áreas de emergencia del país. Y precisa que se tendrá una especial atención en la ubicación y posterior captura de los delincuentes, Abimael Guzmán Reynoso y Víctor Polay Campos. En la parte tercera ejecución, se insiste en las tres etapas de las operaciones. El equipo especial de inteligencia decide, bajo la cubierta de trabajadores contratados, busquen infiltrarse dentro de los sindicatos y organizaciones populares. Este dato no ha sido tomado en cuenta. O sea, no es que no era parte de los objetivos las organizaciones sindicales. Sí, lo era. De ahí que discrepamos de esa posición. En el pie de páginas 732, página 494 de la misma sentencia, se lee, y cito, El diario La Última Hora, FOJAS 50-2513, precisó que los asesinos son paramilitares y acotó que un comando policial ejecutó matanza, que se trata de un avión montada de organización paramilitar destinada a desatar con mayor fuerza y a niveles inesperados la guerra sucia, escogiendo entre sus víctimas al entorno del terrorismo y la actividad sindical y política. Este dato tampoco ha sido tomado en cuenta. Entonces, en base a ellos, discrepamos y llegamos a una conclusión diferente, que sí eran objetivos la actividad sindical. Y coincide con el mensaje y discurso del máximo líder de este aparato organizado de poder, Alberto Fujimori y Fujimori, y todo lo que integraban el aparato. También señala el voto de mayoría que se actuaba en base a blancos colectivos, o sea, solamente de grupos. Sin embargo, de esta sentencia también se desprende que estaban siendo seguimiento con fines de eliminación, no grupos, sino personas concretas, como y el congresista Cisnero, Díaz Canseco Cisnero. O sea, no es que solo sean objetivos colectivos. Se ordenó el seguimiento y eliminación. Se hizo el seguimiento, pero no se concretó la eliminación de dichos personajes políticos. O sea, eran objetivos no solamente dirigentes, sino también políticos, opositores al gobierno. En cuanto a las cartas de Meme Carles Taller, contienen elementos de prueba incriminatorios con Santiago Martín Rivas e integrantes del destacamento especial de inteligencia Colín. Concordamos con el voto de mayoría que inicialmente se sindica justamente a Martín Rivas y al destacamento Colina de tener como objetivo al dirigente sindical y agraviado Pedro Wilcatex. Señala el voto de mayoría con el cual estamos de acuerdo que a partir de la cuarta carta del 27 de marzo de 1900 se menciona al grupo Colina al mayor Martín Rivas como ejecutor de la muerte de Wilcatex. Y también señala el voto de mayoría con el cual estamos de acuerdo que la quinta carta reitera la muerte de Wilcatex dado que amenazó efectuar paros a partir de 1993 y la intervención de los agentes Yarlequé Pretel Sosa y Carvajal. También señala el voto en mayoría y luego en la carta novena y décima se reafirma sobre la muerte de Wilcatex. Estamos de acuerdo con esa precisión. Discrepamos en cuanto se le resta mérito por la retractación porque no se ha analizado en nuestro parecer las circunstancias y el contexto en que se produce la retractación. Mientras los primeros relatos son uniformes en incriminar a integrantes del Grupo Colina encabezados por Santiago Martín Rivas la retractación por el contrario no se ha tomado en cuenta por ejemplo la declaración la declaración de Robles Espinosa en la sesión 94 y 95 que en síntesis se señala que la declaración fue para obtener su libertad por indulto indulto que se da en la vigencia del gobierno de Alberto Fujimori jefe líder del aparato organizado de poder interesado dicho aparato organizado de poder que los datos proporcionados y uniformes en su momento a lo largo de años por parte de dicho testigo varían y coincide su variación con el indulto que le dan lo que nos permite llegar a la convicción que fue una retractación negociada a cambio de la libertad por lo que en nuestro criterio resta mérito y y fiabilidad a esta retractación y nos quedamos con el dato uniforme y detallado como se verá de la incriminación que hacen en contra de los integrantes del destacamento colín no se tuvo en cuenta por ejemplo la declaración de Yuri Ginio Guamaní Gazani en la sesión 116 quien lo referente a este tema aprobatorio que ese indulto se dio previa conversa con el fujimorismo lo que refuerza nuestra posición en el sentido que fue una retractación negociada por lo que desestimamos esa conclusión y afirmamos los datos incriminatorios proporcionados las declaraciones de Clemente Alayio Calderón no es como se ha dicho el que son testimonios de mera referencia y que no están contextualizados discrepamos de esa conclusión por lo siguiente la manifestación de Clemente Alayio Calderón del 23 de enero del 2003 en cita hecha en el voto de mayoría y entre comillas se colocó que en el Girón Cusco dentro de una camioneta color anaranjado se encontraba Martín Rivas era para proponerme que participe en la eliminación física de Pedro Wilka Tex inclusive me dio un adelanto de mil dólares que le presenta al grupo de agentes que iba a participar conmigo encabezado por Martín Rivas Mariela Barreto y Predel Damas a ver este dato es referencial nuestra posición es no él está dando cuenta de lo que Santiago Martín Rivas le propuso a él no por teléfono no por intermedio de otra persona sino a él directamente eso no es un dato de referencia el testigo es fuente directa de lo que dijo el acusado Santiago Martín Rivas Rivas dato de referencia sería que si alguien le dijo pues al testigo eso pero no el testigo está dando cuenta de lo que escuchó directamente y no es que no sea contextualizado dijo que eso ocurrió en Girón Cusco dijo que en una camioneta no y da detalles desde la propuesta de la eliminación física es decir con esto se acredita que Santiago Martín Rivas tenía como objetivo y tenía ya la decisión de la eliminación de Pedro Wilka Tex y lo ejecutaría con el destacamento especial de inteligencia parte de la estructura del aparato organizado de poder con conocimiento de todos los acusados porque como se ha explicado en el inicio y hemos estado de acuerdo que se trata de un aparato organizado de poder señala en la cita también de esa misma declaración lo siguiente que le pregunta a Martín Rivas que eso va a repercutir problemas en nuestra causa porque era un dirigente sindical y una persona pública respondiendo Martín Rivas que eran órdenes del presidente Alberto Fujimori y que tenía que cumplirse ese dato es de referencia no es directo el testigo lo está escuchando del mismo Santiago Martín Rivas quien señala eso que el máximo líder de este aparato organizado de poder dio el mandato o sea lo iba a ejecutar el aparato organizado de poder a través de su organismo operativo que era y como ya se sabe de eliminación el destacamento de inteligencia colina y con la organización con la cual estamos de acuerdo con el voto de mayoría de quienes lo integraban y como operaban señala también en la cita que se transcribe que en el momento no le propuso detalles indicando que ya había un equipo organizado para tal fin y yo solo iba a ir a aniquilarlo lo que no se concretó porque fui detenido el 9 de diciembre de 1992 esto hay que recordar porque el voto de mayoría exige detalles de la ejecución el testigo como lo señala no estuvo en la ejecución respecto a la ejecución obviamente no es testigo directo pero si es testigo directo de que Santiago Martín Rivas que lideraba el destacamento especial colina señaló claramente que Pedro Wilcatexe era objetivo y lo era por orden de Alberto Fujimori Fujimori en la declaración de Clemente Alayo Calderón del 6 de febrero del 2002 que también se cita en el voto en mayoría folios 1026 a 1039 señala que él se negó a participar en el caso de Pedro Wilcate es decir que la operación de Pedro Wilcate con este dato se confirma él lo sabía de ahí que él tuvo una negativa y señala que y cito que con el técnico Petel Damaso iba a participar en el caso Pedro Wilcate que Santiago Martín Rivas perdón y cito en la transcripción hecha justamente en el voto en mayoría de Martín Rivas Martín Rivas me adelante mil dólares nos dieron el objetivo que era Wilcate manifestándonos que en cualquier momento nos iban a llamar para ejecutar el plan con relación a la retractación el voto en mayoría cita una declaración justamente de Clemente Alayo cuya parte pertinente dice nunca lo he redactado firmado ni apoyado en su redacción desconociendo su origen y no tengo conocimiento de los hechos o sea hay un cambio de versión bueno en el proceso existen respecto a los manuscritos existen o las cartas peritajes que a pesar de que lo hayan negado los peritajes acreditan que corresponde al puño gráfico de dicho testigo que que Gracias. 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 Pedro Crisólogo Wilka Tex. Ese es mi voto, doctor. Gracias. A usted. ¿Qué le iba a decir? Preguntarle entonces al señor fiscal respecto a la decisión del Ministerio Público. Sí, señor. Por la fiscalía interponemos recursos de nulidad por la sentencia absolutoria en mayoría. Gracias. Gracias. Concederse el recurso de operación al señor representante del Ministerio Público, quien tendrá el plazo de ley para fundamentar los bajos por ciento que no lo presentaron. Bien. Este. A la parte civil. El doctor. Sí, señor magistrado. Nosotros interponemos recursos de nulidad frente a esta decisión en mayoría injusta y por lo tanto lo vamos a fundamentar de acuerdo a ley y en el plazo que señala también la ley una vez que se nos notifique de manera formal. Correcto. Concederse recursos de nulidad al señor abogado de la parte civil. Y se cumplirá el plazo una vez sea notificado tanto la decisión mayoría como el voto en discurso. Bien. Y pasamos al señor Montesinos. Doctor Robi Surrara. Sí, señor. Por la defensa del señor Montesinos Torres del señor Edmusa Ríos del señor Sosa Saber y del señor Carabajal García, conforme, señor. Bien. Ya. El doctora Marlene Castro. Por la defensa del general Julio Rolando Salazar Morroe, estamos conformes con el voto en mayoría, señor magistrado. Ya. El doctora Milagro Malpica. Por la defensa del mayor del ejército Santiago Enrique Martín Rivas, estamos conformes con la sentencia en mayoría. Buen día. Falta el doctor. A ver. Doctor Busca Ponente. Sí. Soy el doctor Carlos Alberto Javier Ceballos del estudio Aníbal Quiroga de León. Por la defensa del general Juan Rivera Lazo, estamos conformes con la sentencia emitida por su. Por su. En la presentación. Listo. Falta uno. El doctor Burgos. Estamos conformes, señor magistrado. Ah, ya. Perfecto. Listo. Estamos ya. Siendo así, señora presidenta, hemos dado conclusión a la audiencia. Señores, si no hay nada más que tratar, la audiencia ha continuado. En la audiencia, estamos por cumplir la presente sesión. Doctor. Sí. Doctor, por favor, debido a la distancia. Claro. Y como quiera que hemos terminado la deliberación a las diez de la noche. Claro. El dictado lo he hecho justamente como ustedes han escuchado, ¿no? Bueno, que se encargue al asistente, por favor, la transcripción de mi voto. Por supuesto, doctor. Para que sea notificado por escrito, dado a la distancia y que la deliberación haya concluido a las diez de la noche. ¿Qué le iba a decir, este, para ver? Doctor Verapinto. Falta el doctor Ley, creo. Ah, el doctor Ley, por la defensa del Colmén Navarro. A ver. El doctor Salomón Ley está conectado. Sí, ahí está. Doctor Salmón. Doctor Salomón Ley. No le escucho, doctor. Sobre la decisión en mayoría, doctor. Doctor Salomón. Doctor Salomón, Roberto Ley. Sí, dígame. Sí, conforme con la decisión en mayoría. Conforme, doctor. Listo. 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 Bien, doctor, el día de... Ah, bueno, mañana es feria, el pasado mañana, para... Se dispone, señor asistente, acá el doctor Aduviri. ¿Usted va a estar o en vacaciones, creo? Eh, doctor, cuento con licencia, pero igual, este, me comprometo con la presidencia de la doctora Miluja Cano en emitir el voto el día de mañana, doctor, para... El día jueves, éstérselo llegar al doctor Percy Ruiz. Ya, perfecto. Bien, siendo así, todo solucionado. Bien, señores, muy buenas noches. La audiencia ha concluido. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias, comisor. Buenas noches. 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 Buenas noches.